Somos una historia No sabemos cómo, a qué horas ni cuándo, pero vamos rumbo derecho al panteón No sabemos cómo, a qué horas ni cuándo, pero vamos rumbo derecho al panteón Si eres distinguido por tener dinero O el mundo te aclama, porque sabio sos Espera que llegue tu última hora Y el pobre en la tumba será igual que vos Espera que llegue tu última hora Y el pobre en la tumba será igual que vos Y dice que el dinero, que todo lo puede Que hasta las conciencias las puede comprar Son pocos los ricos que la dicha tienen Solo tienen plata y carecen de paz Son pocos los ricos que la dicha tienen Solo tienen plata y carecen de paz Para que un palacio lleno de fortunas Y una cama de oro para disfrutar Si esclavo ya vives Si esclavo ya vives Si esclavo ya vives De lo que te roba El sueño que nunca lo podrás comprar Para que un palacio lleno de fortunas Y una cama de oro para disfrutar Y una cama de oro para disfrutar Si esclavo ya vives De lo que te roba El sueño que nunca lo podrás comprar Si esclavo ya vives De lo que te roba El sueño que nunca lo podrás comprar De lo que te roba Gracias por ver el video.